A ver, hemos tenido anteriormente a una abogada dándonos su opinión sobre lo que podría haber tras esta trama de una supuesta querella contra Rocío Carrasco por estafa procesal, también una supuesta querella por supuestamente falsificar la letra de Rocío Jurado. Pero ahora vamos a escuchar a Emilio. Primero voy a poner sus audios y ahora lo llamo. No, espera. Ahora te lo cuento, coño. Vale, perfecto, Emilio. Pues ahora me lo cuentas, coño. Vamos a llamarlo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yo bien, yo lo que tú digas. Ya estamos con los temas judiciales, otra vez. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Por dónde crees que van los tiros tú? A ver, está siendo bastante parcial en el tema, ¿eh? ¿Hablamos primero de las periciales? De lo que tú quieras. Venga, pues hablamos primero de las periciales. Los peritos judiciales sirven para incluso cuestionar presunciones de veracidad de los granos arreglados. No es una cosa tan sencilla. Mira, los peritos judiciales están en una bolsa de peritos cada uno en su colegio profesional, ¿vale? Ahí estamos todos apuntados. Tú, si quieres un perito judicial, de parte, todos los peritos son judiciales. Los de parte también. Lo que pasa es que normalmente el juez hace más caso al que contrata él. Que lo pagan las partes. Hombre, claro, es lógico. A ver, lo pagan las partes, pero si yo elijo al perito que yo quiero, imagínate que yo te llevo a ti. No, no. Sí, sí, no, vamos a ver. También hay peritos de todos tipos, pero normalmente si me llevas a mí yo no voy a ir con una falsedad documental. No, pero bueno. Mira, el tema es el siguiente. Tú escoges un perito de parte para fundamentar tu demanda y el vacuna de demanda fundamentada diciendo que según las pruebas caligráficas y el informe que le va a presentar el perito, que si es profesional o ha hecho como toca, pues el juez en base de esa fundamentación de demanda la podrá admitir. La otra parte que hará, pues lo lógico es contestar a esa demanda y contratar a otro perito. A ver qué le dice. Y el otro perito dirá lo que sea. Dentro de la misma demanda. El otro perito utilizará sus argumentos para defenderse diciendo que es verdadera. O no, o dirá mira no puedo defenderlo, no me llamáis. Que también los hay. A mí me ha pasado alguna vez que me ha venido alguno y digo no, yo esto no te lo voy a entender porque es mentira. No te voy a dar argumento a lo contrario. Eso también pasa. Sí, bueno, pero tú sabes que ella va en contra un perito que le defienda. Hay de todo, hay de todo. Bueno, sí. Pero luego viene la segunda parte. Si la parte de Ortega Cano lo ha hecho bien, lo que habrá dicho es que él, además de la demanda, solicita perito judicial. ¿Vale? Que también es perito, igual que los otros, sale de la misma bolsa, pero este lo busca el juez. Este es el juez quien ya, por ejemplo, dice que quiere un perito judicial para este tema. ¿Vale? Normalmente el que solicita perito judicial es el que paga. La otra parte se suele adherir, porque lo lógico es que lo paguen los dos, porque si paga uno solo, el perito irá más receptivo a un lado que otro. Y lo pagarán entre las dos partes. Y ese perito judicial será el que, viendo las otras dos periciales, porque siempre ve las otras dos periciales, opinará sobre ellas y hará su dictamen. Y es fácil que lo que diga el perito judicial haga caso al juez, porque el juez no sabe de taligrafía. El juez dirá lo que le diga el perito judicial. Claro, como no sabe el permiso más. El juez es, y los abogados saben del procedimiento. De cosas específicas saben los peritos. Y son los que, al final, con su dictamen, son los que asesoran al juez. ¿Qué dirá el perito judicial? Sorpresa, no lo sabemos. Ya veremos. Pero es una caridad de ese tipo. Que es una tontería. No sabemos dónde va a llegar. Si el perito judicial dice que él tiene pruebas sobradas de que eso es una falsedad documental, el juez lo admitirá. Seguro. Y además pasa más. Es una falsedad documental que tiene trascendencia jurídica. Porque si no tiene trascendencia jurídica, no es ni delito. Pero si tiene trascendencia jurídica, porque en ese papel está acusando a Ortega Cano de maltrato. No te equivoco. Es que ese papel, la trascendencia que tiene es que está acusando a Ortega Cano de maltrato. La intención, claro. La intención de maltrato, lo está insinuando, se convierte en un delito. Claro, que no es como, bueno, es una carta, pero es para inventarme un cuento. Es con otra intención. Pero es que es una intención para poner a un hombre de maltratador. Claro, un delito. Y dirá, bueno, yo es que me lo he encontrado. Claro, pero no te equivoques, el que aporta los documentos falsos es el responsable de ellos. Igual que si pagas 100 pavos con dinero falso y dices, no, me lo he encontrado. No, no, pero a ti te lo quito. No es tan para eso decir que ella tenga escapatoria y decir, no, no, yo es que esto me lo he encontrado en un papel. Bueno, pero ¿cómo se lo ha encontrado usted? Arguméntemelo bien. ¿En qué sitio estaba? ¿Cómo estaba? Porque si no va a tener un problema. Claro, pero si ella dice, tú estaba en mi casa. Lo tendría que demostrar dónde estaba y de qué manera y cómo se lo ha encontrado. Porque si es falso, ¿quién lo ha falsificado? ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Cómo estaba en su casa? ¿Quién ha entrado en su casa a poner ese papel falso? ¿Entiendes? Lo tiene que justificar. ¿Cómo tiene un papel falso? ¿Cómo se lo ha encontrado? No es tan sencillo. No es tan sencillo. La otra parte apretará trebollos, no es tonto, irá con todo. Tendrán que argumentarlo muy bien. No será fácil. Y más cuando está saliendo la fábrica de la tele y lo está utilizando para lucrarse. Está buscando a una persona de maltrato. Para lucrarse, para vengarse. Para lucrarse económicamente, para vengarse y además acusando a una persona de maltrato. No es tan solemne tontería. Bueno, a ver, ella, claro, por eso siempre repite que ella el papel la entrega en el juzgado, que ella no quiere designar ese papel. Sí, no, no, ella lo entregó en el juzgado, pero entregó un papel falso. Si es falso, si el perito dice que es falso. Si no, pues será lo que sea. Sí, claro, pero la preparación que tendrá ella en su mente siempre... No, no, yo no lo estoy utilizando para acusarlo de nada. Yo este papel no lo quería entregar. Yo este papel no lo quería sacar. Lo estáis sacando ustedes, no sé qué. Sí, pero lo entregó. Y ahora está hablando de él. Y están hablando en el salón de él continuamente, diciendo que decía que... Yo levanto a las ocho de la mañana y me han pegado. Pero no ella. Ella no es la que saca el papel. Son las fábricas de la tele los que están sacando el papel. Es que probablemente irán querellados los dos. Irán querellados los de la fábrica de la tele, claro. Especialmente. Entonces, a ver qué pasa ahí. Claro, claro. No es tan sencillo ni tan fácil. Yo a ella no le... Yo le veo más recorrido, Emilio, contra la fábrica de la tele que contra ella en sí. Porque ella siempre le pregunta... Bueno, pero si ella dice que el papel se lo encontró, lo ha aportado ella. La fábrica de la tele, aquí en este caso, puede pasar como pasa en otros casos. Ah, no, a mí me lo dio Rocío Oscurado. Ah, no, yo se lo di. Y al final sale la verdad, ¿eh? Rocío Carrasco no se lo entrega el papel a la fábrica de la tele. Lo entrega en el juzgado. Lo que pasa es que la fábrica de la tele y media se lo tiene porque son parte del proceso. Claro, la fábrica de la tele ahora lo coge. Rocío Carrasco no tiene culpa de que ellos estén utilizando documentos judiciales. Sí, pero... No, sí, porque ya está en el programa consintiendo que hablen. Ella está allí afirmando lo que dice. Ella no... Lo dice el Kiko, lo dice el otro, pero ya siente y ella lo confirma. Aquí. No es tan sencillo. Aquí estamos hablando de la otra parte. Esto es, hablamos de las dos demandas. A ver cuál tiene razón. Luego ya verá el juez. Pero que hay argumentos para ir por el otro lado perfectamente. Y además, la fábrica la tiene, puede decir, no, no, a mí me lo dio Rocío Jurado. Ahí le digo Rocío Carrasco. Y la otra, no, yo me lo encontré. Ahí hay muchas cosas de que hablar. Que tú te encuentres en tu casa, un papel falso. En el que condene a Ortega Cano y luego lo utilices en la televisión. Y además lo utilizas para amenazar. Porque estaba en este papel, ella lo utiliza para amenazar a Ortega Cano públicamente. Mira, el papel lo van a sacar. Ya están sacando frasesitas. Hace un año cuando hablaron del papel, yo lo dije, el papel lo van a sacar. Sí, ya están sacando frasesitas. Y el papel lo van a acabar sacando entero. Y ahora ya luego tú, peléate, cada uno jugará sus cartas. Sí, sí, y tardarán cinco años en venir y pasará lo que pase. Puede que tengan hasta la suerte, que no se lo admitan a trámite o se los cierren, se los sobrescreen. Sí, pero tú fíjate. Con que consigan que se lo admitan a trámite y que tengan ya una pericial. Mientras que salen las demás, ya les acredita tanto a Rocío Jurado como a Rocío Carrasco como a Fabrica de la Tele. Porque están hablando de un papel. Pero ahora viene el director de Mediaset, el nuevo este, el Borja este, y le dice algo de Camila. Escúchame. Sí, pago tanto. Esto lo vas a quitar. Sí, probablemente. Pero entonces tendrá que desacreditar a la otra. Que también puede ser, que jugará a las bandas. La Fabrica de la Tele le importa un huevo todas. Mira, mira que Ortega Cano ha estado hace poco en Sálvame Fashion Week después de que hayan leído 800.000 autojudiciales. Bueno, pero Ortega Cano no lo compare con gente normal. Ortega Cano está en otras cosas. Está con cosas de fuerza. Porque según lo que hacen los lógicos. Mira desde que está su hija, desde que está su hija como ya no habló más. Sí, ya, pero que su hija está trabajando en Tele 5. En el otro tema de la estafa procesal, no está tan claro. Si ves la base de la demanda, lo que dice es que no se pueden presentar, porque no es solamente el derecho a la intimidad. Lo presenta Gloria Camila, porque también va contra el derecho a la imagen. Que el derecho a la imagen, hay una sentencia de Salvador Dalí con el Ayuntamiento de Barcelona, sobre el derecho a la imagen de herederos universales. No solamente la heredera universal tiene derecho a defender la imagen de su madre, sino también sus otros herederos. Por eso lo presenta Gloria Camila. Y si ese documento que ha presentado el juez considera que ha vulnerado el derecho de la imagen de Rocío Jurado, y no lo presentaron en su momento, y lo presentaron luego a la televisión, sí van a tener un problema. Sí, yo no te estoy diciendo que... Mira, si yo sé que probablemente tenga las de ganar o tenga la razón judicialmente y tal, pero mira... Que sea nada, vale. Que no va a pasar nada. Mira, o sea... Bueno, seguro. Primero es penal. Tienen que admitirlo a trámite. Sí, sí, claro. Ahora lo tienen que admitir a trámite, pasarán tres años, se lo sobrescen, se lo archivan, lo vuelven a recurrir para intentarlo... Sí, sí. Hasta que consiga que haya un juicio, pueden pasar cinco o seis años para que consiga que haya un juicio. Sí, pero... El día que haya un juicio, si ven que lo tienen chungo, que todavía por ahí tendrán artimañas de decir no es que esté papel tal, es que esté papel tal, no es que la letra sí es de Rocío Jurado, no es que no se puede demostrar, no sé qué, a unas malas ya de que se lo vean chungo, hacen así y dicen, Gloria Camila, esto de tu padre, esto lo estáis quitando ya, ¿vale? Bueno, eso lo veremos, o Gloria Camila lo mismo, va por delante de todo porque quiere mucho a su padre y no va a tragar, es que no se sabe. ¿Y dónde va? Ahí se va a jugar, mira la operación de luz, no han tragado todos, se han pasado listos, y hay cuarenta y tantos que no han tragado, ¿eh? ¿Quién te dice a ti que Gloria Camila y trague? O a lo mejor no, y es de uno a ocho años de cárcel, Dice Anika... La estafa procesal es una estafa grabada, ¿eh? Dice Anika, ni de coña, Gloria Camila irá por todas, pues con el hermano no han ido a una por todas, ¿eh? No, no sé si irán a una por todas o no, no se sabe, nunca se sabe cómo irán, pero es de uno a ocho años, porque la estafa es una estafa procesal, es una estafa grabada, porque además, claro, si ellos ahora van a jugar con eso y sale que se ha vulnerado el derecho a la imagen de su madre y a la intimidad, entonces ese papel sí tenía trascendencia con lo que le decía la jueza. Sí, sí, sí. Y no lo consultaron. ¿Vale? No es tan sencillo como dice Eva, que se lea bien. Y con los peritos cuando quiera hablamos, que con los peritos no funciona ella muy bien. Vale, vale. Bueno, por nada, Emilio, muchas gracias por tu opinión, tío. Venga. Un abrazo, rey. Y los martes que sepa que estoy entrenando, que no estoy en los directos. Sí, ya te he visto por ahí por el Enrique, y que nos está poniendo los cuernos, pero bueno, si fueran en el... No, señor, los martes no. Los martes no estoy con nadie. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Pues sí, es buena, es buena, buena opinión también la de Emilio, o sea, en plan... yo veo que ambos tienen razón, Eva y Emilio, ¿sabes? Ya luego esto tiene que tener su trascendencia, tiene que llegar a juicio, pero mi conclusión, mi conclusión, que lo tienen muy estudiado, o sea, que asumen las consecuencias, o sea, ellos tienen estudiado cuáles son las consecuencias que asumen con esto, y entonces tiran para adelante o tiran para atrás, y tiran para adelante porque, ¿sabes? Que es que no van a perder, que es que no pierden nada, que es que no tienen nada, que es que no pierden nada, ¿sabes? Que es que si consiguen llevarlo a juicio, ahora luego cogerán y le dirán, Gloria Camila, esto nos lo quita tu padre, nos lo quita tu padre o te vas tú, ¿sabes? Como le hicieron con Chayo, ¿sabes? Que Chayo tiró para adelante, pero, ¿sabes lo que te digo? O sea, la madre, a la madre, la fábrica de la tele, Sálvame, le dijo, oye, que tu hija que nos quite esto, y Chayo no lo quiso quitar, tu hija no, tu yendo, ¿no? Y a Rosa Benito la echaron de Sálvame, pasa que Rosa Benito, pues bueno, se ha salvado porque estuvo en Unicorn, no sé qué, pero si viene Mediaset y te lo pide, ahí ya lo quitas o te vas, lo quitas o te vas, ¿me entiendes? O sea, yo, es que esta gente, se ven muy inmunes, ¿me entendéis? Se ven muy inmunes, se creen que están por lo alto de la ley, es lo que yo les veo, es lo que yo les veo, que se ven inmunes, pero bueno, ya veremos lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!